¿Qué pasa con los trabajadores de empleados? ¿Qué pasa con los trabajadores de empleados? Las personas que por ahí están queriendo tener una salida laboral, sino que también ya en la parte turística para poder fortalecer también, ¿no? Sí, es una propuesta que vino de la mano de la Dirección de Turismo Local, una propuesta provincial, que son para trabajadores del área turístico. Se los capacitó en inglés turístico, para que podamos tener un personal un poquito más calificado, tendiente a captar el turismo internacional. Nosotros tenemos que estar manejando mínimamente esto para captar el turismo internacional. Y viene bien que hoy estamos entregando certificados a todas esas personas que fueron fortalecidos con ese componente de capacitación. ¿Cuántos subsidios se han entregado hoy? 8 en este año, 8 de un monto de 63.000 inicialmente. Esto pasa un año, puede ser de nuevo financiado, sigue todo el proceso. Así que bueno, dichoso, dichoso de llegar a esta etapa en un momento tan complicado, digamos, económicamente. Bueno, ya es una buena propuesta para el mismo joven que está emprendiendo algún trabajo que, bueno, tiene rápidamente su salida laboral, ¿no? Bien, así como estás encarando. Está muy difícil todo lo que es el mercado laboral común para hacer una intermediación laboral. Entonces, debemos trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo. Esto es una inyección inicial económica al proyecto, y es un momento complicado cuando se inicia. Una inyección económica de carácter de subsidio, porque no tiene que devolverlo, y viene muy bien en este tiempo. Al año, si cumple con todo el formalismo, eso puede ser refinanciado otra vez. Así que bueno, son los dos momentos más difíciles de un emprendimiento cuando se inicia. Y bueno, en el Estado, en esta manera, hay un aportecito económico para fortalecer el emprendimiento inicial. Y bueno, que puede ser destinado a insumos, puede ser destinado a algunas herramientas. Y bueno, que fue acompañado en un proceso que vivió acá en la Oficina de Empleo con nuestros técnicos. Bueno, ya preparándose para el 2020. Sí, ya, ya, estoy ansioso por querer generar la propuesta, hacer la planificación general anual. Estamos esperando los lineamientos que van a venir desde Nación. Nosotros estamos acostumbrados en el formato anterior, digamos, cuando teníamos muchas, muchas propuestas y líneas directrices de Nación, directamente para personas en esta situación. Y bueno, esperando otra vez que podamos tener todas estas acciones para este segmento vulnerado de la sociedad que está en situación de desempleo. Bueno, lo remarcaba el Secretario de Gobierno de los trabajos que se están llevando bien, de poder seguir y obviamente tratar de agregar algunas actividades más y otros puntos también que son importantes. Sí, agradecemos, digamos, las expresiones del Secretario y bueno, esto de fortalecer. Hace bien, en definitiva, nosotros somos un vínculo, porque esto está destinado a los desocupados y bueno, que es un segmento no muy sencillo estar en esa situación, digamos. Y me parece bien que esta nueva administración tenga también la mirada en este campo y bueno, todo es atinente a que podamos tener una mejor calidad de vida todos los que estamos en el Dorado. Y bueno, y también para la Oficina de Empleo es importante el acompañamiento de los concejales. Exacto. Todos los convenios que hacemos con organismos nacionales y provinciales deben ser homologados por el Consejo Liberante. Y bueno, la presencia de ellos nos indica, bueno, que vamos a seguir en ese campo, el acompañamiento que viene bien al pequeño trabajo que venimos haciendo acá. Mi emprendimiento se trata todo sobre lo que sea impresiones 3D, digamos. Mayormente hago figuras a escala y llaveros, digamos, personalizados. Bueno, ¿cómo fue hecho todo este funcionamiento? ¿Cómo lo fuiste armando? Bueno, primeramente me acerqué a la Oficina de Empleo donde hice los cursos, hice un curso de electricidad. Después me enteré del subsidio que daban por un proyecto y bueno, hice el curso de gestión empresarial. Es donde formé mi proyecto, fui haciendo y me aprobaron, digamos. Bueno, y ahí nace esta impresora, ¿no? Sí, ahí nace, digamos, este emprendimiento donde tenía en mente, digamos, fui investigando de a poco en las redes sociales, digamos, y me fue interesando. Entonces, de a poco fui haciendo esto. Bueno, ¿cómo lo fuiste armando? ¿Qué funcionamiento tiene? ¿Cómo fue eso? No, y el funcionamiento, digamos, es que lo primero es que lo descargo un archivo, digamos, de una biblioteca de internet. Una vez que lo descargo, lo configuro en la computadora y ahí lo paso a través de una tarjeta de memoria a la impresora 3D, digamos, donde él hace, digamos, las impresiones. ¿Cuál es la herramienta que se necesita para poder armar? Esencialmente para armar un emprendimiento así es una impresora, digamos, para ir lo básico. Después tener lo que es el filamento y el programa, digamos, donde láminas, digamos, el mismo modelo. Bueno, ¿y cómo son las impresiones? ¿De colores? Y sí, hay diferentes colores, también, diferentes materiales, digamos. Yo uso un material que se llama PLA, pero tenés ABS, tenés flexible también. Y lo podés pintar, digamos, yo lo pinto con acrílico. Bueno, ¿y con esta impresora lo vas a utilizar para algún trabajo específico? Mayormente ahora estoy con la figura, pero quiero, a ver, el tema es la maqueta. Como soy maestro de obra, bueno, voy, estoy intentando hacer maqueta de escala. Bueno, ¿y con esto vas a tener, digamos, como una salida laboral, digamos? Sí, es un ingreso, digamos, un ingreso más que me ayuda, digamos, con mi estudio también, que sigo estudiando y bueno, esto te me ayuda. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a armar todo y poder entenderlo bien, digamos? Y la verdad que un par de meses todavía estoy entendiendo, digamos, porque hace poco como que empecé con esto, con la impresora, y he agarrado en la mañana más de a poco, digamos. ¿Esto lo armaste vos solo? Sí, sí, yo lo fui armando solo, digamos, y como te dije, fui mirando por ahí, digamos, e investigando. Bueno, hoy has recibido un subsidio, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, hoy recibí el subsidio, digamos. Bueno, ¿y en qué lo utilizarías el subsidio? Mayormente para comprar más insumos, herramientas, por ahí, si me alcanza, otra impresora. ¿Y esto es una impresora armada casera o cómo lo armás? No, está comprada, digamos, por internet, ya viene prensa armada, sería, y bueno, de ahí lo armo yo. La verdad es importante la oficina de empleo que te ha ayudado, y bueno, durante muchos años, ¿no? Sí, la verdad que sí, eternamente agradecido con la oficina, digamos, que me dio una mana y la verdad que le agradezco un montón.